Hola chivichigas, bienvenidos a mi canal de DLUX02 Y hoy estamos en un nuevo video que centramos aquí en mi survival técnico Y pues he actualizado a la 1.17, que no lo puedo mostrar, pero he actualizado a la 1.17 Y quiero ver como está mi mundo, vale, ahora estoy en mi mundo survival, en la copia original Y la verdad es que estoy bastante tenso, no voy a mentir, vale No confío demasiado en esta 1.17 Pero bueno, vamos a ir básicamente probando un poquito todas las granjas, vale Asegurándonos de que funcionen correctamente y tal Y viendo que no se han despauneado ningunos mobs ni nada Porque bueno, al fin y al cabo vamos a tener que jugar sí o sí con esta versión Así que nos va a tener que, nos va a tocar acostumbrarnos, no Esto por lo que veo sigue igual La granja de portales no sé si la habrán solucionado La granja de oro es lo que más miedo me da realmente Que la hayan reparado Pero bueno, pues eso, vamos a ir granja por granja, gente A ver, granjas que son evidentes que no han cambiado Pues la de calabazas La de ovejas tampoco ha cambiado nada Vamos a ir a por las que sí que hay algo de tensión Que serían, por ejemplo Bueno, primera vez que se me lagué al Minecraft entero No he cargado ningún chung, la verdad Pero bueno, supongo que Más que por la versión sea por mi PC Pero bueno, yo voy a ir contando las veces que sí me lagué Y bueno, la primera granja que quería probar, en fin Es la granja de portales Así que, bueno, básicamente yo me pongo aquí Y en teoría me debería... Wow No tiene mucha pinta de que funcione Vale, a ver No tiene pinta, ¿eh? Ha dejado de funcionar, ¿verdad? Sí, 100% ha dejado de funcionar la granja Buah, pues vale Granja de portales deja de funcionar Perfecto Granja de... esta... Esta ha de seguir funcionando, ¿no? O tipo, la redstone no la han cambiado Si funciona esta, temas de redstone y tal No voy a probar ninguno más Porque es un poco tontería En plan... Crece, se lo llevan Y funciona a la perfección, ¿no? Ok, vale Pues nada, no voy a seguir testeando nada de... De redstone Vamos a ir ahora a la granja de oro Que es la que más respeto me da Vale Y esta... Si no funciona... Vamos a tener un problema grande, ¿eh? Vamos a tener un problema grande Porque... Tipo... A ver Vamos a encenderla por aquí Si esta no funciona Baste... Voy a estar... Me voy a poner triste, gente Básicamente Vamos a... Vamos a bajar En teoría los piglets ya se están generando Habéis escuchado cerditos caer Y a lo mejor funciona a perfección, ¿eh? Vale Los cerditos siguen cayendo Y maravilloso Bueno, pues la granja funciona Sí que es verdad que con la... Con el lag que tiene mi ordenador Pues la verdad es que tampoco la puedo usar En plan... No sé... No sé por qué tengo tanto lag En plan... No sé si... Sí que es verdad que estos últimos días Se ha subido la temperatura Como 6 o 7 grados Y pues ya me esperaba que se laguease un poco más de lo normal Pero es que está siendo muy exagerado En plan... Es injuable O sea, no sé... No sé si voy a poder crear contenido este verano Porque de verdad que no... En plan... No me deja jugar En plan... Es cada minuto y medio que pasa Se me laguea el ordenador No entiendo por qué Pero... O sea, no lo entiendo Lo he reseteado, le he hecho de todo Y se me laguea igual En plan... Es que no sé, tío Y me... Y lo digo así triste Porque... Porque me jode ¿Sabes? Pero bueno Lo bueno es que el survival está todo bien Vamos a comprobar que los aldeanos estén bien Espero que... Bueno, espero que sí Porque si no... Bueno... Los aldeanos están bien Ninguno se ha... Sí, los tradeos siguen siendo los mismos Y tal... Bueno... Vale, los aldeanos siguen estando donde están Tema... Vale Tema ítems Nada se despawnea Perfecto Voy a comprobar más cofres Que esto ha pasado en anteriores versiones Que... Pues... Eh... Los... Los cofres pierden información Pierden la información que tienen dentro Y pues nada Ojo La textura de la caña de azúcar la han cambiado ¿Esto por qué? ¿Por qué la han cambiado? Otra vez, tío Bueno, la cuarta vez que se me laguea Voy a grabar lo que queda Con el ventilador encendido Espero que no moleste mucho Espero también que aguante el puto Minecraft Con el ventilador encendido Porque... O sea, si no... Si se me laguea con el ventilador encendido No puedo jugar a Minecraft En plan... Literalmente no puedo jugar a Minecraft En plan... Se me está lagueando cada minuto y medio Pero bueno Lo siento, eh Pero es que es lo que hay En plan... Yo informo lo que pasa Los aldeanos En fin Los aldeanos Funcionan correctamente Lo cual Eh... Llegan a no funcionar Y me cago en mi puta madre Porque... Ya soy va Ya soy vago Para hacer un puto trading hall Que debería hacerlo, ¿no? Debería empezar a hacer un trading hall Y la verdad es que no sé cuánto llevo con este mundo Pero... Pero todavía no... Todavía no lo he hecho Y bueno Eh... Pues eso, los aldeanos van Las granjas... Lo único que vemos que ha fallado ha sido La granja esta de portales Voy a ir a comprobar la granja de hierro Porque sí que es verdad que hicieron cambios En plan... En la 1.... En la versión pasada hicieron un montón de cambios En la... En la granja de hierro No, ¿cuánto fue eso? En la 1.14 No me acuerdo la versión Pero digo... Pero lo quiero revisar por si lo he vuelto a cambiar o algo Aunque claro Esta granja sí que es verdad Que para comprobar la producción de hierro al instante Tampoco es que sea la mejor idea, ¿no? Pero... Pero bueno Eh... Tampoco tengo un mejor ejemplo También debería hacer una granja de hierro mejor y tal Bueno Tendría que hacer un montón de cosas, ¿no? En general Eh... Se me han despauneado... A ver Tengo aquí... A mi que he herido Anker Y a Calcius también O no A Calcius sí, ¿no? Sí A Calcius y a Anker Vale Pues... Pues tiene pinta de que todo va bien Eh... Quería agradecer el... El apoyo que habían tenido los anteriores episodios de Survival La verdad Tampoco tengo mucho más que... Que revisar A no ser La granja de... Calamares Esa granja sí que... Esa granja sí que a lo mejor... Lo que me gustaría saber sobre todo Es si han solucionado el despaunear de... De vagonetas con tolva Porque como veis Literalmente en plan Os prometo que todas estas vagonetas han sido guardadas Y se me han despauneado Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis vagonetas Y esto Mientras tenía la granja encendida O sea, mientras tenía la granja encendida Se me han despauneado seis vagonetas ¿Sabes? En plan cuando la estaba utilizando Cuando la vagoneta se estaba moviendo Y los chunks se estaban cargando Estaban cargados Y yo estando ahí a FK O sea, seis vagonetas se me han despauneado ¿Sabes? Entonces... Joder Me cago en tu puta madre ¿Sabes? En plan son... Es que 60 de hierro más o menos Sí, 60 de hierro he hecho Entonces... Es un problema muy grande Entonces yo lo que quiero saber es si se siguen despauneando Lo más probable es que sí Porque Minecraft troc en ese tipo de cosas Pues bueno Se les da muy bien tocar los huevos Pero solucionarlas Pues... Pues no, no Pero bueno Molaría Literalmente la 1.17 Lo único por lo que vale la pena Es que... Es si han cambiado esto Pero es verdad Vamos a ver que han añadido ¿Tengo una mesa de crafteo por aquí? No Voy a poner una mesa de crafteo Vale A ver, ¿dónde tengo una mesa de crafteo? A ver, no se me está lagueando el juego, eh Así que de momento estoy bastante bien No me puedo quejar Vale ¿Qué habéis metido, señores? Bueno, esto supongo que ya existía No tengo ni idea, eh Pero... Esto supongo que ya existía Han cambiado como la textura de los bloques, ¿no? En plan... Son como más oscuros O sea ¿Soy el único que lo nota? Tipo... La textura de este bloque Es como más oscura que antes No lo sé, eh Pero... A ver ¿Habéis añadido... Ojo ¿Esto qué es? Bloque de hierro bruto ¿Pero a qué me sirve esto? Bloque de cobre bruto Buah, gente Qué mareo Qué mareo No sé para qué sirve todo esto, tío Lo quiero descubrir por mí mismo, eh No voy a ver vídeos ni nada Pero... A ver, ¿qué había aquí? Pizarra abismal pulida Esto es un bloque normal, ¿no? Sí Sí, sí, sí Vale Aquí hay otro bloque Bloque de... Espeleotema Hay mierda de nombre Espeleotema Espeleotema En punta Pero esto no es una estalactita de toda la vida Bloque de amatista ¡Oh! ¿Hay armadura de amatista? Ah, no Aquí están los materiales de las armaduras Y no hay ninguna nueva Vale Catalejo Quiero esto Yo quiero el catalejo Lo demás Lo demás me da igual Quiero el catalejo, tío Lingote Fragmento Bueno Pues nada Para el siguiente vídeo Catalejo Que lo sepáis Nada, voy a estar subiendo muchos vídeos De la 1.17 Sobre todo haciendo las granjas Y tal What the fuck Bueno, vale Sí Marco brillante ¡Oh! Es verdad Es verdad Que ahora se generan Oh, pues puedo ir a buscar ahora un Glow Squid Y el marco brillante este que hace Para rayos Esto es lo que vi en el tráiler Para que no sepa Reaccionamos al tráiler Y... Y el para rayos este O sea, se chupa todos los rayos Quiero ver el Glow Squid A ver qué hace O sea, si imagináis que ahora me mata el Glow Squid Bueno, supongo que no hay nada más, ¿no? O sea La única arma Catalejo Y el para rayos Puede ser útil el para rayos No sé Muy bien qué es lo que hace Pero El Glow Squid debería brillar O... What the fuck ¿Por qué lo veo tan brillante Como si tuviese visión nocturna? No la tengo, ¿no? No tengo visión nocturna, eh Pero ¿por qué se ve todo tan... No sé Brillante Sin más ¿Para un what the fuck? A ver Quiero un Glow Squid, gente Nada más Guau Es que se ve súper bien ahora, eh Debajo del agua A ver, está bien el cambio Pero, no sé En plan, para eso existía la visión nocturna Ahora ya no tiene mucho sentido, ¿no? La visión nocturna Bajo del agua Guau Es que para que se me generara un Glow Squid Perdón, Dios A ver ¿Qué es esto? Vale, gente Voy a buscar un Glow Squid Y en cuanto lo encuentre Os aviso He encontrado un Glow Squid Pero he encontrado esto Que a lo mejor será el hierro ese bruto, ¿no? Ah, mineral de hierro O sea, es hierro normal Ah, mierda Eh Ahora Y si... O sea, lo que sí que he visto No os voy a mentir Es que si lo pico con fortuna Me lo dan directamente O no es este... O no es este material A ver Si yo lo pico ahora, por ejemplo, esto con fortuna Me lo dan directamente Sí, ¿no? Hierro bruto ¿Y el hierro bruto sirve para algo? Pregunta seria A ver Si me dejan picar estos desgraciados Bueno, no me están dejando precisamente Joder, esos seis Pues nada, os quería dejar vivos Es que siempre hago lo mismo, tío Los dejo vivos y los mato de dos golpes, tío Ahora voy a coger el hierro bruto Con un pico de fortuna 3 Que parece que... Que vamos Bueno Eh... No tengo casco Ya Aguantar los golpes Ah, no, que no se aguantan con armadura Parezco novato, te lo prometo Vamos a hacer así Nueve de hierro bruto Vale Bueno Está bien, no sé No sé para qué sirve Espero que esté hiper chetado Vale A ver, necesito la pala Vale Todo lo que tengo que hacer es para mirar el puto hierro, tío Venga Hierro bruto La gente normal probándolo en creativo Y yo pues en mi survival Como tiene que ser Oh, aire Vale, a ver Ya tengo un hierro bruto Voy a ver para qué sirve, ¿vale? Venga Testeando... Ah Me falta uno, tío Me falta uno para los dos bloques Mira Pum Give it to me Vale No hay glow squids, eh, gente Lo siento Oh No No, esos son calamares normales Tío ¿Y por qué no los veo cuando subo? Ah, sí que se ven Se ven muy poco Qué pesados Qué pesados que sois Vale Vamos a subir así A ver Hay un glow squids Un glow squids Hola, hola Qué bonitos que son Tío Qué bonitos que son Kevin fue el gilipollas que votó a los glow squids en las votaciones de 2020, tío O sea, ¿por qué te dan tres mobs a elegir y tú botas este puto, este puto calamar de mierda? Hijo de puta ¿Qué es esto? Ahora, ya fuera coñas En plan, vaya basura de mob, tío Te lo prometo, eh En plan, un popular opinion, lo que tú quieras ¿Pero qué es esto, bro? O sea Que es fosforito, ya está ¿Me mata? Bueno, el sonido está guay, al menos Es como muy ancestral ¿Y si lo mato, qué me da? Bolsa de tinta brillante Cómeme la polla Voy a comer ¿Y si yo hago En mi granja Ops, no tengo de líderes En mi granja Esto Pim, pim, pim ¿Puedo literalmente adaptar mi granja a los glow squids? A ver, vamos a hacer así Voy a crear una hilera más de ítems A ver, también te digo que vamos a ser sinceros Vaca, salmón crudo Lo va a comer tu puta madre, ¿sabes? Entonces lo puedo tirar a la basura A ver, eh Puedo hacer Puedo hacer así Claro, si me mezcla con el salmón crudo Muy buena idea Vamos a hacer así Voy a tirar todo el salmón crudo que hay en los almacenes Y así puedo almacenar también el glow squids Es que con el bacalao este ya está, ¿no? Salmón crudo A ver, está muy bien Pero lo va a comer Vamos Peter Eh, necesito quemarlo Así que lo voy a tirar todo aquí Buah, ahora como se ha puesto llover No se va a quemar Maravilloso, tío O sí Ah, vale, sí, sí, sí Y como Perdonad todo este lío, eh, gente De hecho voy a hacer un corte Vale, gente, ahora sí, eh Granja adaptada Ya me suelo, polla Vamos a lo que es realmente importante Que es la mierda esta Que primero voy a dormir Porque si no me van a matar Estoy contento porque no se me ha aleagueado Desde que he abierto el puto ventilador Lo cual, pues bueno Está bien La verdad Así que Me alegra Me alegra Vamos a dormir ¿El glow squid Servirá para algo? Sí, no Ya que sé Vale Para brillar Básicamente Algo bastante inútil La verdad Eh, me gusta Como Como se queman Sin yo poder ver Esto El fuego A ver ¿Para qué sirve Esto? Hierro bruto Tengo hornos Uff Qué buen horno La verdad No tengo combustible Tío, soy tonto A ver Combustible, por favor No voy a Bueno, sí, claro Un cubo de lava ¿La lava ahora era infinita? ¿O...? Es una fumada que me he metido yo ¿La lava era infinita? ¿Y las granjas de lava? Pero sí, he visto gente hacer granjas de lava ¿Y cómo se hacía la lava infinita? Con un cauldron Con un cauldron A ver Bajamos 1, 2, 3, 4, 5 No El cauldron vale 7, ¿no? A ver Hacemos así Maravilloso Maravilloso Caldero Verdad Es que antes jugaba yo El juego en inglés Y claro A ver Cojo Eh La lava ¿Dónde está la lava, tío? ¿Dónde está la lava? Vale La cojo La lava, eh No a tu hermana Vale Vamos a hacer así Ah, no Y se necesitaban hasta lactita Es verdad Pues nada, gente Lo siento Pues futura heranja de lava Ok, ¿para qué lo quiero? No lo sé Vale Eh Vamos a hacer así Y ahora lo que íbamos La lava No tengo un combustible Que no sea lava, tío Ah, bueno Si la lava va a ser infinita Da igual A ver Lava Y hierro bruto ¿Qué me das? Y un bloque de hierro bruto ¿Qué me da? Buah Locura ¿Y si ilumino esto con fortuna? Ah, me lo da tal cual, ¿no? Oh Un lingote de hierro Y si hago así Me hace el Ah, no me deja cocinar esto Oh Y si hago Ahora No me lo cocinas Vale O sea, el bloque de hierro bruto No lo Espérate, espérate, espérate El bloque de hierro bruto No lo puedo cocinar Pero me sirve para algo El hierro bruto a secas Tírame esto A ver No No sirve para No sirve para nada Maravilloso La verdad O sea, esto sirve para conseguir hierro Y si usas Fortuna Pues consigues Más hierro Solo que Si, consigues más hierro Sin más Iba a decir Solo que lo tienes que fundir Claro, pero con siltos También lo tienes que fundir Pues bueno Está bien, no sé Sin más Tampoco Tampoco es que sea un gran avance Simplemente lo han hecho Para tocar los cojones, ¿no? La verdad Bueno, ahora Lo bueno es que si vas a picar Hierro con un pico de fortuna 3 Pues tienes más posibilidades De que Te den más hierro Pero hay un encantamiento Que te lo cocine directamente Porque eso sí que sería épico Buah, aquí sí que se me van a acumular Los glow squids, ¿no? Pero si se generan hasta delfines Probablemente se me acumulen glow squids Sería bastante guay Pero bueno Pues ya te he estado ya un poquito Un poquito las cosas Probablemente en el siguiente episodio Vamos a hacer el catalejo ¿Vale? Porque Porque quién no quiere esto Vamos a ir a hacer el catalejo ¿Vale? Pero No sé si sirve para algo No lo sé Pero yo lo quiero Porque me da ilusión En plan No sé Me da gracia que hayan puesto esta mierda Que no sirve para nada Pero Y menos si juego a 6 chunks Pero Me da gracia Lo quiero No sé Me da ilusión Bueno, estoy bastante contento Porque el minecraft sí que ha funcionado una vez Ha funcionado el ventilador Espero que a pesar de que haya ventilador Se me escuche bien Si se me escucha muy mal con el ventilador Vamos a tener un serio problema Pero bueno En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima gente Chao